En el balance de los 100 días, Ciudadanos destacó una falta de coordinación entre los tres partidos que gobiernan y una ausencia de proyectos de futuro para el municipio. Manuel Montalvo, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, acusó al tripartito de descoordinación y cierto parón en las decisiones, y recordó que hay proyectos en marcha y problemas que hay que atajar cuanto antes. A nosotros lo que nos preocupa máximo son los problemas que hay de futuro inmediato en la gestión de instituciones, organismos, como es la Cartuja, lo que es el organismo local, el OAL, el CDU, y también temas relativos que venían en la campaña y vienen en el documento escrito por el tripartito en el cual se decía que bajaban los impuestos. Nos preocupan mucho los impuestos de vehículos, nos preocupa mucho la bajada del IBI y, en general, estamos a la espera. Para el concejal de Ciudadanos, Manuel Aguilera, el tripartito está constantemente mirando atrás, excusándose en una herencia desfavorable basada en la deuda dejada por el anterior Gobierno. La realidad es que, siempre que oigo al Gobierno hablar, se están excusando de una herencia mala, con un déficit que se comenta que hasta un 50% del presupuesto de Albolote, basado en una información de intervención, pero que veremos en adelante si eso es real o no. Bueno, evidentemente, si esa deuda existe, habría que ver en los capítulos, y aunque esa deuda existiese, eso no implica que ya en estos 100 días, por lo menos, se tenían que haber empezado a atisbar los primeros proyectos. Otro frente en el que Ciudadanos pone el acento es en la necesidad urgente de apostar por el polígono de Juncaril, haciendo una superficie industrial atractiva a los empresarios. Y sobre el problema del desempleo, destacan que, además de crear bolsas de trabajo, hay que propiciar la implantación de pequeñas y medianas empresas con exenciones fiscales. Los dos concejales de Ciudadanos aseguran que el diálogo con el tripartito está siendo fluido y que su labor como partido de la oposición es auditar, pero también proponer. Montalvo volvió a tender la mano al PSOE para que valore el diálogo con Ciudadanos ante lo que considera un excesivo protagonismo de Izquierda Unida Ganemos. En su balance de los 100 días, Ciudadanos ha agradecido al equipo de Gobierno que los plenos se celebren por la tarde para propiciar la participación ciudadana y la apertura de los medios de comunicación locales a la pluralidad de opciones políticas.